¿Qué es un encuentro de capacitación muy importante de nivel internacional con visitas de España y de Estados Unidos con especialistas en neurodesarrollo? Es una capacitación que está destinada a profesionales de la salud, tanto de la provincia como de todo el norte, también para docentes y para familiares. Entonces, nosotros estamos exponiendo cuál es nuestra experiencia con el CEPANIC, que es un centro de neurodesarrollo que tenemos en la provincia. Bueno, los disertantes son referentes a nivel mundial de este modelo de atención que están trabajando en España, que trabajan también en la atención en salud pública, que entonces tiene como similitudes con lo que hacemos acá. Y la idea es que, a partir de esta similitud que hay, tengamos como, yo diría, el apadrinamiento y también el coacheo de gente que lo viene haciendo ya hace más tiempo a esta modalidad de tratamiento. Los disertantes, además, están muy acostumbrados a trabajar con las familias. Este modelo está centrado en trabajar justamente con los padres, que es donde quizás vemos los mayores resultados después en los niños. Y ya tenemos muchos inscriptos, pero nos parece que tiene que tener el impacto que tiene que tener a la comunidad y no tenemos que desaprovechar la oportunidad de tener estos disertantes internacionales.